El colectivo del personal de los centros educativos, tanto docentes como no docentes, fue catalogado como colectivo prioritario para el proceso de vacunación con el fin de conseguir afianzar la reiterada afirmación de la Consejería de Educación de que los centros educativos son lugares seguros. La primera discriminación que sufrió este colectivo fue hacer una distinción entre mayores y menores de 55 años, dejando a los primeros sin vacuna asignada, aún siendo el personal más vulnerable por edad. A día de hoy hay personal que ha sido llamado para ser vacunado por su franja de edad y no por pertenecer a un colectivo profesional prioritario y esencial, dejando esta vez discriminados a los de menor edad. Desde UGT, Servicios Públicos de Cádiz entienden que el personal de los centros educativos está siendo ignorado y ninguneado por la Delegación Territorial de Educación. Es por ello que desde UGT se exige a las administraciones educativas y sanitarias terminar con este caos y culminar el proceso de vacunación del personal que presta servicio en los centros educativos, asignando otra vacuna, ya que ha cesado la vacunación con AstraZeneca y poniendo fin, de esta manera, a una situación entre compañeros del centro. Cabe destacar que mantener esta situación en el tiempo resta eficacia al objetivo de crear en los colegios espacios seguros ante la COVID-19.